Alumnos, docentes y personal del Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio se han sumado hoy a la celebración de una iniciativa impulsada desde Bruselas para dar visibilidad a este tipo de enseñanzas. En el Templo del Monasterio de los Jerónimos se ha inaugurado la Semana Europea de la Formación Profesional por la que desde sus inicios ha apostado la Fundación Universitaria San Antonio. La institución que preside José Luis Mendoza centra sus esfuerzos en que estos estudios tengan rango universitario. Como pasa en Estados Unidos, en América Central, en Europa, menos en España, pues están los técnicos superiores universitarios de formación profesional que pertenecen a la escala B. Hay que luchar para que los titulados en formación profesional de grado superior en España se les reconozca también como pertenecientes a la escala B, ya que después de haber excursado un bachiller superior y dos mil horas de enseñanza, merecen esa cualificación. Por lo tanto, contentos de organizar aquí en la Universidad la Semana Europea de Formación Profesional. Ya son 600 alumnos los que tenemos y el año que viene, pues con las nuevas titulaciones esperamos crecer bastante. Es el objetivo del Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que cuenta con un amplio catálogo de títulos en diferentes áreas de conocimiento, todas muy próximas a las necesidades del tejido empresarial y que además permiten al alumnado acceder a los estudios de grado. Evidentemente una formación profesional que pueda traer una titulación de formación profesional universitaria, evidentemente es un complemento ideal para que nuestros jóvenes tengan ese talento y que lo demuestren en el futuro. Todo lo que reciben ahora es lo que tienen que darle ellos posteriormente a la sociedad. La formación profesional es un elemento capital para poder acceder a un puesto de trabajo. De hecho, a nadie se nos escapa que a mayor cualificación, más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y estar más preparado. Alto nivel de empleabilidad el que ofrecen unas enseñanzas que juegan un papel esencial en el desarrollo económico de la región. En el sentido de que mejora la cualificación de nuestros futuros trabajadores, eso provocará un incremento de la productividad y a su vez ese incremento de la productividad mejorará nuestro crecimiento económico que acabará repercutiendo en el bienestar social de todos los murcianos. Algo de lo que es plenamente consciente el Instituto Superior de Formación San Antonio, que pone su oferta educativa al servicio de la sociedad.